Ha tenido un duro entrenamiento, pero ya está lista para acompañarnos todas las noches. Buenas. ¿Sí? Que me dijeron que aquí podía encontrar... a la chica nueva de en corto. ¡Guadalupe! ¡Con esa voz, qué miedo! ¿Usted es del profe? Yo sé que le pongo mano dura, por si acaso. Y así les presentamos a María Guadalupe Arias, nuestra nueva presentadora en corto. ¿Usted sí que está fregada? ¿Con Pati o qué? ¿En el canal y con el profe acá? No, a Pati le tengo más miedo. Lo cierto es que Guadalupe se arriesgó y a la convocatoria por redes su video envió. Poco tiempo después, Pati me llamó al casting. Y fue la elegida. Allí descubrimos su historia. En el 2015 estuve en el Miss Ecuador, quedé cuarta finalista. De ahí, gracias a Dios, me enviaron a Bolivia, el reino hispanoamericano, en el cual salí mejor cabellera. Actualmente ya soy ingeniera en marketing de la República del Ecuador. Y eso no es todo, porque nuestra chica en corto además es físico-culturista. Vi que esta era una vida que me gustaba y justamente empezamos, como él te dijo, en el Miss y Mr. Quito. Y ahora terminamos justo, fue en mayo, el Miss y Mr. Pichincha. ¿Cuál es el castigo aquí? Mil sentadillos. Sobre todo la dieta, comer lo que el entrenador diga, no estar pecando con chocolatitos. Así lo dulce y divertido lo deja para en corto. Espérenme, estoy segura que vamos a hacer un equipo y los vamos a divertir muchísimo cada noche. Aleboada, en corto. Gracias. 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 Gracias.